En PBE Consultores te ayudamos en materia de operaciones contractuales. Al igual, ayudamos al empresario a crear una estructura corporativa y societaria para el debido cumplimiento de sus normas. Encontrarás la seguridad y la certeza de la determinación de tus impuestos. En PBE Consultores siempre encontrarás las soluciones corporativas y fiscales para tu negocio. Contáctanos. Grupo Cinec. Innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec. Innovación en el desarrollo humano. Continuamos en su programa Consejera Empresarial. Soy Roxana Yepes. En estos tiempos se está dando a conocer mucho sobre el tema de medios alternativos para la solución de conflictos. En esta ocasión nos acompaña la licenciada Ana Orozco para ayudarnos a conocer más sobre este tema. Licenciada, bienvenida a su programa Consejera Empresarial. Muchas gracias, Roxana. Licenciada, ¿para qué nos ayudan estos medios de solución de conflictos? En muchas ocasiones, las personas en general o los empresarios, primero que nada piensan en ir a un juicio ante un tribunal para que sus conflictos sean resueltos. Sin embargo, esto puede traer muchos inconvenientes. ¿Por qué? Porque se resumen en costos altos, se resumen en tiempo. Y pues también, bueno, la finalidad no es criticar o desacreditar la actividad del Estado para resolver conflictos. Sin embargo, la propuesta es que las personas, antes de acudir al litigio, piensen en usar otro tipo de herramientas, como son los medios alternativos de solución de controversias. Empezando por la mediación, la conciliación, también existe el arbitraje, el arbitraje institucional o el arbitraje ad hoc. Principalmente, pues bueno, la mediación es cuando acuden las partes a un tercero, pero este tercero no participa en la resolución del conflicto, sino que simplemente va guiando a las partes para que las partes lleguen y encuentren esa solución. La conciliación es cuando las partes acuden a un tercero y este tercero sí los orienta y sí da una solución, ¿no? Bueno, ¿cuál es el término de estas herramientas? Bueno, pues por sí solas no son vinculantes. ¿Qué quiere decir que no son vinculantes? Que no obligan a las partes por el simple hecho de ir y ponerse de acuerdo, sino que la finalidad es que con las concesiones que se hayan hecho, entre ellas pueda realizarse un convenio de transacción en el cual quede estipulado por escrito cuáles van a ser las obligaciones de una y otra parte. Entonces, ¿esta herramienta nos permite quitarnos tiempo y llegar a juzgados? Sí. La idea es no llegar a los juzgados porque, bueno, como bien sabemos, los juzgados están muy, muy, muy ocupados, tienen demasiada carga de trabajo, por lo que la finalidad es que las partes logren autocomponerse. ¿Qué quiere decir esto? Es, de hecho, el principal requisito para que funcione, que las partes tengan la voluntad de resolver sus conflictos. ¿En qué nos ayuda la voluntad de resolver los conflictos? Pues nos ayuda porque en muchas ocasiones después de un litigio, como ya se desgastó mucho la relación comercial, se termina. Sí, en esa parte, en programas anteriores, hablamos, por ejemplo, de las cláusulas de arbitraje, ponerlas en los contratos. Entonces, esta viene siendo otra opción, otra herramienta para poder hacer una, no terminar con esa relación, inclusive, de proveedores, con tus mismos clientes, tener esa mediación, ¿sí? El no perder todo ese contacto. Así es. Y de hecho, pues bueno, en el arbitraje, existe el arbitraje institucional y hay, este, hay asociaciones como la Cámara de Comercio Internacional que ya tienen fijo un procedimiento en específico, ¿no? Sí. El inconveniente de este tipo de, de, de asociaciones es que en muchas ocasiones los costos también son altos. Entonces, por eso la propuesta es, aún antes de ir al arbitraje, ir a la conciliación o a la mediación. Es sentarme, por ejemplo, con el cliente, con la otra parte y tratar de llegar a un acuerdo sin tener que llegar, como repito nuevamente, pues a los juzgados, que es costoso, hay desgaste de tiempo también. Entonces, es una plática antes de eso, ¿sí? Así es. Y, pues bueno, también es importante saber que este tipo de figuras se ajustan al caso concreto. Porque, ¿qué pasa? Un, un juez está limitado a interpretar y aplicar la ley general, ¿no? A un caso concreto. Entonces, muchas veces no se ajusta a las necesidades que tienen las partes en un negocio determinado. Otra de las bondades de estas figuras es que en muchas ocasiones son materias muy técnicas. Entonces, no necesariamente tiene que ser un abogado el que aplique la conciliación y la mediación, sino puede ser un especialista en la materia. Ok, licenciada. Entonces, ¿qué recomendaciones les puedo dar a nuestros televidentes? Pues, primeramente, que si tienen la intención de acudir a este tipo de herramientas, deben de tener la voluntad y la disposición de acordar, sentarte y negociar con tu contraparte. En este caso no sería una contraparte, con tu socio, con tu proveedor. En segunda opción sería que la primera opción que se les pasa a la mente no sea acudir a tribunales. Y, pues, esto les va a ahorrar muchos, muchos costos en dinero, tiempo y recursos humanos. Bueno, amigos, ya lo saben. Muchísimas gracias, licenciada, por su participación en Consejería Empresarial. Continuamos en su programa. Hablando de planeación de impuestos, siempre cabe la duda si se estará cometiendo alguna depravación fiscal. Esto nunca va a suceder cuando se tiene la ley en la mano, incluso aunque abusemos de la propia ley. Cuando se abusa de ella, cuando hay un vacío o cuando es ambigua. Sin embargo, cuando se resuelve por un tribunal y aunque yo pierda, nunca se cometió un delito. Se llegó a un criterio para darle sentido a lo que quiso decir el legislador en ese tema. Bueno, soy Adrián Paredes y esta es mi opinión. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app, Job Search, permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplique los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex Job Search. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Project Life, el despacho especialista en todo el ramo asegurador integrando a las mejores compañías. Contamos con profesionales en cada área logrando una atención integral en todas las necesidades de protección, ahorro e inversión. Ven y pregunta por el proyecto de sucesión en donde encontrarás la manera de brindar tu patrimonio, evitando involucrar a terceras personas. Project Life, asegúrate de vivir. En PBE Consultores te ayudamos en materia de operaciones contractuales. Al igual, ayudamos al empresario a crear una estructura corporativa y societaria para el debido cumplimiento de sus normas. Encontrarás la seguridad y la certeza de la determinación de tus impuestos. En PBE Consultores siempre encontrarás las soluciones corporativas y fiscales para tu negocio. Contáctanos.